Eh, eh, la pieza, la pieza, je, je. Un momento como este saco un palo y sin querer queriendo la pejo de una. Tengo guanacha la cua, vengo bailando de tomar y a todos los niños a mí pa' la cuna. Ni más, ni menos, si te mandas piensas yo soy bueno. Ni más, ni menos, te vas contenta, te veneno. Que vale, que vale, que vale, que tenga freno. Dice, ni más, ni menos, si te mandas piensas yo soy bueno. Ni más, ni menos, ni más, ni menos, ni más, ni menos. Si te mandas piensas yo soy bueno. De chiquito mandador, de chiquito mejor. Yeah, yeah, yo veo que te quedas vaciador, y que eso también es mejor. Yeah, yeah, de chiquito mandador, de jaja. Tú sabes tocado de la tela, eso no es muela. Así que vela, digo, para que tú sabes que la pesa no es cualquiera. Ni más, ni menos, si te mandas piensas yo soy bueno. Ni más, ni menos, te vas contenta, te veneno. Que vale, que vale, que vale, que tenga freno. Dice, ni más, ni menos, si te mandas piensas yo soy bueno. Ni más, ni menos, ni más, ni menos, ni más, ni menos, si te mandas piensas yo soy bueno. Ni más, ni menos, ni más, ni menos, ni más, ni menos. Si te me da pieza, yo soy bueno, yeah. En un momento tomo este saco un palo. Y si te quedé queriendo, la veo de una. Tú vas a echar la cua. Vengo bailando de coma. Y a todos los niños hago mi pala cuna. Yeah, yeah. O esta tocha, o esta tocha, o esta tocha. Ya pero soy de tú. Cacha que quechi, que gochi, po 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 po. Por eso, cajando, cajando lo que vimos. Todo el mundo preparado pa' vivirla. Que se me da pieza, yo soy bueno. Ni menos, ni más, ni menos, ni más, ni menos. Si te me da pieza, yo soy bueno. Que para que para que para que tenga fe, no. Ni si, ni más, ni menos. Si te me da pieza, yo soy bueno. Mira, quítate el pico pa' esto vito, quítate la yate 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 Ni más, ni menos, ni más, ni menos, ni más, ni menos, si te me da pieza yo soy bueno Que vale, que vale, que vale, que tenga freno, ni si, ni más, ni menos, si te me da pieza yo soy bueno Yeah, yeah, cada de esto no es un tema, cada de esto es un temazo, mamegaso, que tú sabes que yo soy un talentazo, la pieza es fuerte, demasiado fuerte, a mi pico es por donde es que le entran los guacocos Pensaba en carnet mini, la música de Leanky está loco, está loco, haga un comentario que me vaya, haga un comentario que me hundo Y no me sale la ping, 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 esto fue con todo mundo, todo mundo, oh yeah, oh yeah, esto fue con todo mundo, todo mundo Ahí andé en Madagayo, esto fue con todo mundo, todo mundo Néstigo, haz de la esencia, esto fue con todo mundo, todo mundo